¡Hola a todo el mundo! Muchos de ustedes todavía no saben que saqué una colección de edición limitada de ropa de Lady Bunny. En concreto, hoodies, camisetas, shorts, pantalones, tops, trajes y también un precioso bolso de Lady Bunny. ¡Miren todos lo bonito que es! Si quieren ser tan modernas como las conejitas, elijan un lazo de moda y pidanlo en el sitio web de Bunny Corporation o en el Instagram de Lady Bunny Shop. Todo está disponible en su país. Háganse una foto con mi marca y etiquétenme en Instagram y se asegurarán de salir en mis stories. Besos y cariños a todos. Link al Instagram de Bunny Corporation y Lady Bunny Shop en la descripción. ¡Adiós a todos! Tomen sus limonadas. Gracias. Hace tanto calor que todos tienen sed. ¡Conejitas! ¡Ganaran! ¡Conejitas vencerán! ¡Conejitas lo mejor! ¡El equipo ganador! ¡Aquí está viendo! ¿Qué son esas faldas? Son uniformes de porrester. Michael, ven aquí ahora. Disculpen, chicas. Voy a descansar. Me llamaron. Escucha, Summer. Si no sabes, Michael es nuestra mascota. Ya volvimos a entrenar. Michael, debes llevar la cabeza del traje a la sala de entrenamiento. Él no te va a llevar nada. Michael, ¿por qué no sabía que llevabas una cabeza de conejo? Es el traje de mascota. Chicas, son chicas hermosas. Se ven genial. Oh, nuestras porristas. Yo también quería ser porrista. Menos mal que no fue así. Es malo usar esas faldas en el campamento. ¡Iu! Michael, eres un buen chico. Lleva la cabeza del conejito al gimnasio. O nosotras lo hacemos. No la llevarás a ningún lado. Soy un chico malo. Ya terminó. Pueden llevarla. Gracias, Michael. Demostraste lo bueno que eres. Chicas, llévémosla a nosotras. ¡Conejitas ganarán! ¡Conejitas vencerán! ¿Con qué frecuencia entrenan? Bueno, si regresaron, cada dos días. No quiero verlas con ese uniforme. ¿No te gustan sus trajes? No me gustan sus faldas. ¡Chicas, chicas hermosas! Yo creo que se ven muy bien. El top y la falda son bonitos. ¿Cuánto me gustaría ser porrista? Shusha, no me pongas nerviosa. Michael, hablamos luego. No me gusta que mi novio haya conseguido un trabajo para tontos. No soy un tonto. Soy la mascota. ¿Quieres que diga que no? Michael, si dejas de ser la mascota, tienes que encontrar a otro. ¿Sabes a quién? Kirill. Kirill será la mascota. Así que resuelve este asunto rápido. ¿Vas a decirles algo sobre las faldas? Se lo diré a todo el campamento. Será una prohibición de minifaldas. Chicos, ¿por qué no hablan? Bueno. ¿Acaso les gusta mirar sus faldas cortas? No. De acuerdo. No habrá más faldas cortas en el campamento. ¿Por qué no? Porque sí. Dejen de gritar minifaldas a las chicas. Si no, pantalones largos a partir de ahora. Creo que hace mucho calor. Ya lo dije. Pantalones largos. Shusha, escucha lo que dices, son. Chicas, ¿vieron cómo las consejeras envidiaron nuestro uniforme? Y mañana dirán, ¿puedo unirme al equipo? Y decimos que claro que no. Solo vamos a decir, fuera del campamento, Bunny. Para siempre y punto. Conejitas, deténganse. Fresas. ¿Qué? ¿Tienen que salir corriendo delante de un auto? Tenemos que confesar algo. No confesaríamos por nada. Robamos leche de almendras, pero no es gran cosa. Rayos, es el último cartón. Íbamos a usar esa leche hoy para hacer panqueques. Fresas, ¿por qué no saben escuchar? Hay neveras separadas. Nuestra nevera es para veganos. La suya es gruesa y ancha. ¿Metan todo ahí? Queríamos, pero alguien me vio toda la leche. Bueno, si quieren, compraremos un cartón nuevo. Sí, por favor, compra uno hoy. Porque queremos hacer panqueques para la cena. Ahora, sepárense. Ya nos vamos. Genial, tenemos que ir a la tienda hoy. ¿Y qué? ¿No nos vamos a ir? Vamos a llenar este cartón con leche normal y diluirla con agua. Y nadie se va a dar cuenta. ¿Soy lista? Eres lista. Les dije, yo soy la más lista. No, soy la más lista. No, ustedes saben que yo soy la más lista de este grupo. Soy lista. Yo lo soy. No, soy yo. Las minifaldas quedan prohibidas aquí. Sí, y si alguien lleva una, ¿qué pasa? Expulsada del campamento. ¿Por qué no hablan? ¿No están contentos? Sí. Chicos, no oigo ninguna sinceridad en su sí. Miren nuestros shorts. Son mucho más bonitos que el uniforme de ellas. Ah, ¿qué es esto? Es la prohibición de minifaldas. Para que mañana usen pantalón naranjas. ¿Pantalón? 40 grados de calor. ¿Qué pantalones? ¿Están locas, consejeras? O sea, se hace. Cuiden su boca, naranjas. Pueden usar pantalones de verano. Quien no lleve pantalones mañana, dejará el campamento palma para siempre. Escucharon a las chicas. Dejarás el campamento para siempre. Buena suerte. Adiós. Nadia Zeta. Timmy y Michael son repugnantes. Igual de repugnantes que sus novias desagradables. Me pregunto si las conejitas lo vieron. Pronto verán esto y lo sabrán. Usen pantalones mañana. Timmy, ¿estás perdido? Yo estoy por aquí. Esto es un desastre. Esto no es un campamento, es un sanatorio. ¡Yo voy a ponerme pantalones! Entonces vete, estaremos bien sin ti. Vamos, tú perdiste. Ok. Entra, su majestad, Kirill. Gracias. ¿Qué es eso? Debe ser Diana con falda. No, creo que prohibieron las minipaldas. Si las chicas no las usan, ¿qué vamos a ver? Las consejeras fueron ellas. Tranquilas, chicas, se irán al final del verano. Eso es otro mes y medio. Traten de aguantar. Hola, chicos. ¿A qué han venido? Hola, chicas. No queremos molestarlas. Pero hay algo colgado aquí. Michael, lo único que cuelga es una bombilla. Ahí se ponen las nuevas reglas. Estoy harta de estas nuevas reglas. Estoy harta de esas consejeras. ¿No podemos nadar en la piscina otra vez? ¿Qué? Oh, por Dios. Hoy nos ven con minifaldas y ahora prohíben las minifaldas. Chicas, sus faldas son lindas. Gracias, Kirill. Lo sé. No. ¿Quieren que usemos pantalones? Quizás quieren que llevemos shorts como ellas. Bueno, ellas y nosotras tenemos nuestras reglas. ¿Vas a arrancar esa hoja? No, Martín, pegaremos otra. Chicos, entran y cierren la puerta. No quiero ver ese horror. Ok. Bienvenido, Kirill. Gracias, Martín. Chicos, ¿juegan a quién es el rey y el sirviente? Bien, chicas, si las consejeras han prohibido las minifaldas, entonces tendremos una competición de la minifalda más corta. Vaya. Así es, chicas, ¿quién tiene la mejor minifalda? Son valientes. Muy bien, chicas, ¿nos burlamos de ellas? Hagámoslo. Estoy lista para anunciar el concurso de la minifalda más corta. ¿Campamento? Escuchen, hoy tenemos un concurso sobre quién tiene la mejor minifalda. Es un concurso para las chicas, así que prepárense. Es un concurso para las chicas, así que prepárense. Sí, concursos de minifaldas en el campamento. ¡Oh, concursos de minifaldas! ¿Qué concurso de minifaldas? Esas faldas son ilegales. Las castigaremos. ¿Qué se cree que son esas conejitas? Solo quieren caminar y mostrar sus piernas bronceadas. Pero eso no pasará. Michael. No pasará. Estoy en contra de las piernas bronceadas. Maestro Mike, mi madre solía lavarme así. Mi mamá lo hacía y ahora lo hago. Tienes gotas de sudor en la frente por hacer mucho ejercicio. No se rían. Tomás será el campeón y se reirá de todos ustedes. Maestro Mike, ¿puede parar? Tomás, vas a ser campeón. Creemos que vas a triunfar. No debieron haberse unido a mi equipo. Tomás va a ser un millonario, ¿entienden? Ajá, millonario. Todo parece que yo seré su siervo. Tomás, solo confía en mí. Tomás, confía en el maestro Mike. No hagas como nosotros, que no lo hicimos. Tienen razón, no confío en el maestro Mike. Tomás, ya es hora de que comas tu plato de avena, ¿entiendes? La avena, maestro Mike, no me gusta la avena. Pues te va a gustar. Chicas, creo que mi minifalda será la ganadora del concurso. ¿Dónde la encontraste, Diana? La guardé para una ocasión así. Chicas, llevo una falda acampanada, porque si llevar a una falda corta y ajustada, me sentiría insegura. Y llevo una falda corta y ajustada que va a asustar a las consejeras. Sí, se van a asustar, pero espero que no nos echen del campamento. Chicas, descuiden, nadie nos va a echar de aquí. Entonces, salgamos y ganemos. Demostraremos que siempre usamos minifaldas y siempre lo haremos. Y no nos importan sus reglas. Vamos, chicas, somos conejitas. Conejitas, mamán. Arruinemos este concurso. Tal vez no deberíamos. Tenemos. Chicos, hay algunas chicas malas en este campamento. Caminando casi con ropa interior. Oh, son las faldas otra vez. Sí, las faldas. Sus novias llevan faldas muy cortas. Chicas con minifaldas hermosas. Son Sommer, vayamos al grano. Tenemos práctica pronto. Pero maestro Mike, ya practicamos. No que yo recuerde. Tiene problemas, maestro Mike. Estas chicas van a tener un concurso. Sugerimos que no vayan. No irán al concurso de las minifaldas. ¿Concurso? ¿Concurso? Bueno, vamos al concurso y luego la práctica. ¡Muchachos! ¡Michael! ¡Bebé! Dejen esa loroto y hablen en voz vaca. Hola a todos. Ya está abierto el concurso de minifaldas y el concurso de minifaldas está por comenzar. ¡Yujú! Chicas que usan minifaldas, las esperamos. No miren a las conejitas. No miren a Nastia y Diana. Vamos a mirar a quien nos dé la gara. Es un concurso, tenemos que juzgar. ¡No minifaldas! ¡No minifaldas! ¡No minifaldas! Vamos. Ya quiero que empiece. No nos perdonaremos. Y la primera chica en desfilar su minifalda es Shusha. Hoy tengo un vestido Transformer. Ayer estaba bajo la rodilla y hoy está por encima de esta. A continuación, una naranja en minifalda y es mora. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No minifaldas! Cuando hace sol y calor usamos minifaldas. Hoy llevo un minivestido. Y nuestra próxima minifalda es una conejita y es Nastia. Miren, consejeras, cada día voy a llevar una falda más corta y corta para ponerlas de los nervios. ¡Ew! ¡Eso es un asco de minifalda! La siguiente minifalda es la fresa Moody. Tengo una minifalda vaquera con solapa que descorta para que no me dé vueltas. Y la siguiente minifalda es una naranja y es Amy, por supuesto. Solo llevaré pantalones en invierno y en verano faldas. ¿Entendieron, Summer y San? No te burles de nosotras. Somos Summer y San. ¿Entiendes? Y la siguiente minifalda es la conejita Nopa. Ven, consejeras, y así es como me verán todos los días. Y la siguiente son dos fresas con minifalda y son Tania y Loret. Consejeras minifaldas para ustedes. Maestro Mike, no quiero que este concurso termine. Toma, solo quedan un par de chicas. La práctica se acerca. Completan el concurso de minifaldas dos conejitas, Tana y Tiana. Consejeras, ¿han visto esta minifalda corta? Ahora miren los ojos de sus novios. Y el papel que pongan se puede masticar y tragar. Ahora todas las chicas en minifalda recojan sus cosas y salgan de aquí. esto no es una broma. Michael, vengan ahora. Upsis, vengan ahora. Vayan, los están llamando. Chicas, son increíbles. Bob tuvo un deleite impecable para sus ojos. Las consejeras nos echarán. Así que nos vamos. Ahora están molestas. Diana, esto es por tu falda. Gracias, Kirill. Nastia, mi osito está en el cuarto. Ya te lo doy. Genial. Mira, Tomás, no tiene más que entrenamiento en su cabeza. Maestro Mike, ¿podemos no entrenar? Puedo hacerle un sándwich. Muy bien, hoy no entrenaremos. Gracias, maestro Mike. Chicas, a partir de ahora llevaremos minifaldas y nada de pantalones. veamos qué más pueden hacer las consejeras. Chicos, ¿vieron cómo nos burlamos de ellas? Se lo merecen. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! 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 Y no dejen de votar en los comentarios de quién es la minifalda que merece más me gusta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!